Bienvenida a la Argentina, Grace. Mirá lo que sos, Grace Alfano. Gracias, gracias. Con la hermosa. Muchísimas gracias, me encanta siempre estar acá. Qué bueno, viste, porque vamos como recuperando... Estamos recuperando todo. ...las bondades que teníamos al estar más cerquita. Por supuesto. Ya dos veces, Grace. Sí. ¿Cómo anda todo esto? Y mira, estaba muy atenta a tu tema, porque viste que yo soy una caja de sorpresas. Siempre tengo que ver con todo, con todo lo que se está tocando. Sí. Y estaba muy atenta a eso, porque yo tengo 40 terrenos tomados, que eran una herencia de mi madre y de mi padre, que, bueno, ellos ahorraron en su vida y comproban, hola, bebé, ellos no están... Mirá, se acercan las personas buenas. Sí, no tengas dudas. Es así, hola, mi chiquitito. Y entonces, ya desde la época que mi madre vivía, porque viste una mujer tan grande, ella no podía ocuparse, etcétera, y fueron tomados, están tomados, usurpados. Entonces, en el momento que yo los heredé, yo me fui a ver qué pasaba, qué era esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué... O sea... Sí, en qué situación estaba. De qué se trataba. Inclusive, envié unas personas para hablar, para un poco ver qué tipo de personas, quién estaba ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces encontré, como vos decís, que eran familias, familias... Entonces, de alguna manera, lo que vos acabás de decir, que es una observación muy inteligente, es pensar en esas personas, pensar de qué maneras, en este caso has propuesto hacer, o no sé si Evelyn fue hacer, tomar un... Claro, préstamo. Un préstamo, lo que sea. En este caso, yo me ofrecía, o sea, me ofrecía como, digamos, como facilitadora de lo que pudiesen pagar, ver... Claro que hay que tratar persona por persona, y son 40, y entonces lograr un entendimiento también con esas personas, con lo que pueden pagar, con lo que pueden... Sí, es muy complejo y muy profundo, porque son gente como... No es una cosa también, ¿no? De un día para otro. Y creo que... Pero creo que tenemos que enfocarnos en eso, porque si nos enfocamos en la violencia, en el mío, en el mío, es no sé, no, y todo... Va todo hacia un lugar muy feo, donde no se puede negociar, y esto hay que negociarlo. Nosotros tenemos que entender como sociedad que tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar mirando quiénes somos y con quiénes estamos conviviendo, ¿no? Entonces tratar de que todos estén bien, porque no es bueno para una sociedad tener una cantidad de gente que está muy bien y el resto, o mucha gente que esté realmente muy mal. No puede ser feliz así. Tiene que haber un nuevo... Yo creo que se van gestando nuevos sistemas, ¿no? Viste que a veces ahora dicen los políticos son todos. Viste que dicen todos. Igual caemos un poco, son todos una mierda. Entonces yo me acuerdo cuando le decían a una maestra, mire, señorita, todos los alumnos no pueden ser una cagada. La cagada es usted. O sea, no pueden ser todos los políticos una cagada. Tiene que ser el sistema que tenemos que irlo cambiando de alguna manera para que sea más justo, básicamente. Y entender que más justo es mejor para todos. ¿Hubo mucho amor político en tu vida? No, político. ¿O pasiones así políticas? No, lo que pasa es que depende con quién te ves. O sea, una diva. Sí. Claro, obviamente. Mi vida de diva. Todos querían conocerte, los caballeros, me imagino. Y además, ¿con qué personas vos te encontrabas? Normalmente te encontrás con ciertas personas y es ahí donde vas tomando tus romances. Pero ¿te ha pasado esto que sentiste que la gente de poder, los varones de poder querían conocerte? No, pero nunca fue el poder a mí. No me llamó. No a vos, no a vos. Pero que ellos sí, utilizando ese lugar de poder. Por supuesto. Sí, eso sí. Por supuesto. Porque el poder de la belleza o del sexo de haber sido yo desde muy jovencita, detenté ese poder, ¿no? Y no eran tontos, viste. Acercarse a una mujer así también le da una prensa. Claro. Una serie de cosas. Digamos. Y también, bueno, hubo relaciones, ¿no? O sea, también hubo relaciones de personas. O sea, uno se enamora también, ¿no? ¿Con quién te enamoraste mucho? Yo siempre me enamoré. O sea, cada relación que vos tuviste te enamora. Yo me enamoré. Yo soy muy enamoradiza. A mí me gusta estar a full, viste, estar con toda la vida. Y cuando se me prende, no hay cosa peor, señora, señor, allí del otro lado de la pantalla, que no se le prenda. Viste, hay una amiga mía que dice, che, no me enamore. Le presento. Bueno, presentamos ahora a través, qué sé yo, bueno, todo como se puede presentar ahora, protocolo, etcétera. O sea, me dicen, no me engancho con nadie, no tengo ganas. Le digo, pero bueno, esto es lo peor que te puede pasar. Porque que no te enganches con nadie, viste, como que estás... Pero vos sí has sido siempre como de match y engancharte y durar. Sí, sí. ¿Duran las relaciones, Grace, siempre? Y duran lo que duran, ¿no? Pero no lo que dura dura, sino lo que duran. Lo que duran bien. Lo que duran, a mí me deja de soplar el viento y me deja de soplar el viento. ¿Y con Mauricio te sopló el viento a vos? A mí me sopló el viento con Mauricio, me sopló el viento con Carlos, que los estoy viendo allá, con sus fajas presidenciales, los estoy viendo por detrás tuyo. Y pará, pará. ¿Quién más, Mauri? Sí. ¿El Carlos? ¿Y cuál? ¿Uno duró más que otro? Mirá, fueron distintos momentos, ¿no? Yo en este caso, bueno, lo conocí a Carlos cuando él salió presidente. Entonces querían venir a las Acacias, que era el campo de mi ex, a dar la conferencia de prensa internacional. Iban a ser 100 periodistas, terminaron siendo 800. No sabés lo que fue. Pero no sabés lo que fue eso. Hubo que comprar morcilla. Y ahí ella te puso morcilla. Morcilla, chorizo por todo lado, ¿viste? Y además que tenía tiempo, porque el pibe hablaba, ¿viste? Hablaba con la prensa. Y ahí él te puso el ojo seguro. Y ahí tuvimos como una cercanía, porque, ¿sabés qué? Esto es divertido. Todavía no habían dicho quién iba a ser ministro ni nada. Entonces vos sabés que todos los ministeriables quieren sentarse cerca. ¿Y a quién agarraban? A mí. Me decían, no me podés sentar cerca de Carlos. ¿Qué sé yo? Entonces yo iba a Carlos de pasito. ¿Te parece que te sientas fulano, venganos? Claro, mi amorosa. Entonces en ese momento tuvimos como una aproximación más cercana. Y después ya, bueno, ya después la fidelidad no fue mi fuerte, como ya sabemos, porque mi marido en ese momento era funcionario. Así que, bueno, inicié un romance con él. ¿En paralelo? ¿Que no te habías separado? En paralelo. ¿Dónde se veía? Sí, en paralelo. Yo ya dije que yo había perdido mi juicio por adultero. Ahora no se pierde más el juicio por adultero. La gente joven no entiende nada. No, no se pierde más. Y los honorarios más baratos, a lo mejor. No, no sé los honorarios, pero me va a enfrentar por lo menos mi camiseta. ¿Sabes lo que hace el pibe? En un momento me dice, perdimos por adulterio. Porque hay que explicarle a la gente que en ese momento cuando te ibas a separar, te ponían todos los causales. A uno y a otro. Después mostrabas lo que podías. Entonces cuando me dice, perdiste el juicio por adulterio, lo cual era lógico, porque yo en ese momento estaba por todos lados, no me acuerdo, con alguien. Sí, sí. Y volviendo a Carlos, sí. Pero lo gracioso es que mi ex, la abogada de mi ex, era su novia. Entonces dije, ¿cómo es que perdí yo y él no? Y me dice, porque nos olvidamos de ponerlo. Claro, bueno, el machismo.